John Wilson John Wilson, apela señal Pero, ¿te puedes venir, Adrián? Es que no sé dónde te vas Es que yo soy aquí Y el cabrón me dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes de ti? No, porque no pita No pita No gastes fotos No gastes fotos Tío, coño Que te queda burla, es un normal Mírame a los ojos Mírame Se te ve un moco, tío Se te ve un moco, tío Escúchame Te queda una foto, tío Hay que hacer la misión de la foto Y nos piramos ¡Pero no gastes el carrete, tío! ¡No gastes el carrete! ¡Que no tendrás mando en mi móvil! Escúchame Hijo de puta Estoy cagao, tío Lo quiero irte aquí ya, tío Pero este hijo de puta me aparece Vale, a ver, me he pillado un termómetro, eh Vale, tenemos 5 minutos Vale, a ver Bueno, a ver... A ver, ¿dónde estáis? Ya se perdió Oye, esto me baja mucho los FPS, el número ¿Dónde estáis? ¿Abajo? Joder, yo subiendo arriba Déjale, porque este juego es tonto, ¿sabes? Acabamos de empezar y ya se cree que estamos arriba Vale, Brad, vamos para... Hijo de puta Vamos para abajo a por más cosas A por la sal y eso Vale, ¿la sal para qué sirve? La sal sirve para que si el fantasma pisa, deja la huella Y con la luz ultravioleta te das cuenta si ya ha pisado ahí o no Ok, yo voy a dejar el termómetro, ¿vale? Yo también Va a ser mejor, vamos Todavía quedan... Yo creo que quedan por ahora un minuto y medio, ¿no? Un minuto queda Un minuto A ver, voy a intentar hablar con él por radio Un silencio guard Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí Me cago en tu puta madre Jajaja ¿Me podes poner la cámara bien? Sería la hostia, ¿eh? Dale, darte la vuelta Vale, ahí está bien, ahí está bien No hay mucha luz, ¿sabes? John 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 Wilson Wilson Mandela John Wilson, ¿estás aquí? Voy a hacerme la cama John Wilson, ¿estás aquí? Pero se convirtió con todos Eh... ¿Tienes cámara de fotos, Abraham? Eh... No puede ser No puede ser John Wilson, ¿estás aquí? Sí que la tengo, sí que la tengo Vale, vale John Wilson, ¿estás aquí? Te has dado la vuelta, tío ¿Has visto el váter, tío? Ha bajado el fondo Jajaja 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 Espera, espera, espera Y el peluche también Hostia Vale, ¿tenéis el muñeco este al fero? El Wilson Mandela este Jajaja Vale, eh... Abraham, ¿tú tienes la... Ultravioleta? El tanquetera en el suelo Jajaja Ah, vale, estaré yo... Esto, ¿no? Si ¿Tienes el tanquetera en la ducha? ¿Qué hay allí? Ah, nada Mira, tío ¿Tienes un muñeco en el puto váter? ¿En serio? Si, porque... Lo hemos pillado Un muñeco es poco, tío Espera, abrame el hueso Hazle foto Es aquí... Ah, no... Soy gilipollas ¿Pilla? ¿Ha pillado o no ha pillado? Vale, uno de los objetivos opcionales es... Detecta el fantasma con un sensor de movimiento Que es el sensor de movimiento que te he dejado... John Wilson John Wilson, ¿estás aquí? Habrá... Mirad desde esta ventana, Gerard En el camión Míralo, míralo Jajaja Míralo, míralo Jajaja Hostia ¿Qué le pasa al camión? ¿Lo ves? Es él, es él Es él Si enchufan las luces y se paran No, aquí se para, aquí se para Aquí se para Aquí se para la puta luz John Wilson, ¿estás aquí? John Wilson, ¿estás aquí? Hace una señal Hace una señal Joder, ¿no? El agua sucia, tío ¿Te imaginas, tío? Un espíritu espesamente lleno Ponerla 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 No No queda más tarde No, no No queda más tarde como el corto Adelio, tío, mira, mira la foto, tío, que le metió el grifo Mira mi puto grifo, tío Míralo Jajaja Jajaja Ah, vale Están llamando Están llamando Ven, 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 ven ¿Si? Ven aquí Aló Maricón John Wilson Escuchadme Tenéis el MS al 6 Ah, final señal Ah, final señal Espera aquí Espera aquí Lo tenéis al 8 Al 6 John Wilson, ¿estás aquí? Menos mal que os habéis llevó la vuelta Y lo estoy viendo como hoy la cabeza John Wilson, ¿estás aquí? John Wilson Dile Wilson Mandela John Wilson Mandela Apaga la luz, a ver No hay más sal Vale ¿La luz del traveleta está en el camión? No Tengo más agua Agua sucia Agua sucia aquí también Creo que eso... Eso da igual que aquí va ahí, eh, pero bueno Aquí está el agua sucia La luz parpadea Una cosa Eh, la luz parpadea Adri, Adri, Adri Lo tenéis al 10 Lo tenéis al 10 Que venga, que venga Apaga la luz, apaga, apaga tu luz ¿Por qué? Lo tenéis al 10 Porque si no te va a pillar Eh, cuando lo veas, fotaca Apaga las luces Estoy yo viéndolo Desde la webcam que tenéis abajo O sea, la cámara Vale No hay orbes, ¿no? No, no hay orbes Pero No pongáis la luz Porque os va a atacar Bueno No está bien saída, ¿no? —¿Sí? Sí Sí, sí, está al 0 Vale Voy a ir a la luz ¿Qué ca**a? Eh, lo tenéis a mi lado ¿eh? Lo tenéis a mi lado Lo tenéis a mi lado Lo hemos visto a tu lado Está aquí dentro ¡Foto, Foto, Foto! No, no está dentro No lo veo ¡Eso es adentro! ¡Ahí en la esquina, Gerard! ¡Abram! ¡Aquí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado a mí! ¿A ti? ¡Me ha matado! ¡Hijo de puta! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Te está aquí! ¡Dale una foto! ¡No te muevas! ¡Oual la he visto! ¡Qué guapo! ¡Este es calvo! El puto Abram... El puto Abram no tiene carrete, tío Es una puto foto, tío ¡No tiene puto carrete, tío! ¿Has hecho una foto? ¡Ascensión de movimiento! ¡No tiene carrete ni nada! ¡Gerard! ¡Cuéntame con tu ayuda ahora, eh! ¡Sí! ¡Me ayuda a mis huecos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tuy! ¡Alvaro! ¡No! ¡Hostia! ¡Es falta de nuestras esquileras! ¡Está las esquileras! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que puta madre! ¡Voy a mirar! ¡Ya se ha ido, tío! ¡Ya se ha ido! ¿Ves? ¡Jajaja! John Wilson, ¿estás aquí? ¡Jajaja! ¡Qué guapo, eh! ¡Estás todo de guapo! ¡Aquí está de forma en la cabeza! ¡Es verdad! ¡Echadme una foto! ¡Teníais más cámaras! ¡Jajaja! ¿Podéis echar una foto a mi cuerpo? ¡A ver si de la puta que esté bien, eh! ¡Mira! ¡Le ha partido el pescuezo, eh! ¡Le ha doblado el cuello, tío! ¡Le ha doblado el cuello, tío! ¡Le ha doblado el cuello, loco! ¡Le ha doblado el cuello, loco! ¡Apúntalo! ¡Tenemos más pruebas! ¡Tenemos mi cuerpo y tenéis mi esto! ¡Apuntar! ¡Escritura fantasma! ¡Orbes no hay! ¡Huellas tampoco veo, tío! ¡Totaca! A ver si me ha pillado... ¡No me ha pillado! ¡Totaca! ¡Tampoco me ha pillado! ¡Joder! ¡Totaca! ¿Y la escritura le has hecho una foto a la escritura o no hacía falta? ¡No, esto no, no! ¡Vale, a ver! ¡Me tomo la parte, tío! ¡Me tomo la parte, tío! ¡Me tomo la parte, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡Que me he tomado una pastilla! ¡Que se haya acabado la partida! Vale, a ver, si tenemos EMF nos la sacamos, ¿eh? Sí, sí ¿Qué más también necesitaríamos? EMF, Spirit Box no ha dicho nada ¡Huellas datilares ya tenemos! ¡Orbes no había! ¡Escritura fantasma! ¿Te quedan para hacer fotos, no llorar? No, me quedan dos fotos solo Vale, pues ya está Me tomo la pastilla de gordura Pues puto Abraham no me detectaba el puto cuerpo Le he hecho tres fotos y no he detectado ninguna Pero, espérate, escúchame Yo no le voy a hacer una foto ¿Pero por qué no? ¿Pero qué crees? ¿Dónde? Yo me escondo aquí, ¿eh? Madre mía, me voy ahora, tío ¡John Wilson! ¡Me cago en tus muertos! ¡Aparecete ya! Eh, Abraham Si bien avísame porque cero los ojos ¡Sí! ¡John Wilson! ¡John Wilson! ¡John Wilson! Hazme la señal ¿Pero te puede venir, Adrián? ¿Que te vas? ¿Que no es donde te vas? ¡Jajaja! 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 Estoy yo solo aquí y el cabrón me dice ¿Qué? ¡Te tiraste de ti! ¿Qué? ¡Te tiraste de ti! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te tiraste de ti! No, porque... No pita, no pita ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mueve a tus fotos! ¡Mueve a tus fotos! ¡Mueve a tus fotos, tío! ¡Coño! ¡Que te queda burla, es un normal! ¡Jajaja! 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 ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡Jajaja! Se te da un moco, tío ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Escuchame! ¡Que queda una foto, tío! ¡Hay que hacer la misión de la foto! ¡Y nos piramos! ¡Jajaja! ¡Pero no gastes el carrete, tío! ¡No gastes el carrete! ¡Que no he tenido un móvil! ¡Escuchame! ¡Jajaja! 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 ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Estoy cagado, tío! ¡Me quiero irte aquí ya, tío! ¡Pero este hijo de puta no aparece! ¡Jajaja! 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 ¡Está adelante, está adelante! ¡Foto! ¡Foto! ¡Vale! ¡Iros! 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Iros! ¡Se ha ido! ¡Adrián, que pesado eres! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Jajaja! 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 ¿Tienes la foto? ¡Si, si, si! ¡Ha salido! ¡Bua! ¡Antes de irnos! ¡Mirad la foto, mirad la foto, tío! ¡Mirad que mal rollo! ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! Se ve pero como... como una pequeña sombra, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Ehm! ¡Al lado de la esquina del armario de... de la derecha! ¡Si, si, por eso! ¡Como una pequeña sombra! ¡Jajaja! ¡No veo nada! ¡Jajaja! ¡Puedo discutirlao, que lo ha matado el cabrón! He pillado como un cabrón, eh! ¡A ver que nos toca! ¡Vuelve! ¡Hay unos trabajos listos para ti! ¿Que vas a cargar o que? ¡Para! ¡Sesenta y cinco dólares! ¿Era un espíritu? ¡Sesenta y cinco dólares! ¡Ve! ¡Ve! ¡Cincuenta y siete, tío! veinticinco de seguro ja jaja ¡Vaya puta mierda!